Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del juego Godfall. Este juego lo vi hace tiempo y me llamó bastante la atención porque es un... bueno, al menos parece ser un juego muy interesante, el estilo beat'em up. Me hizo acorrer un poco a esto mitológico de God of War, un juego que, de hecho, alguno de ustedes debe haber jugado y que es una belleza, una maravilla. Me parece bastante interesante el juego Godfall, pero lo que sí tengo entendido es que es bastante tragón con lo que refiere a GPUs, tarjetas gráficas. No sé cómo vaya con la RX 580. Esperemos que bien, al menos que sea jugable. Y si va mucho mejor que bien, entonces definitivamente a la RX 580 va a pasar a la posteridad como una de las mejores cosas que ha pasado en mi vida. Felizmente no tengo hijos, pero si tuviera igual creo que lo diría. LOL. Así que bueno, empecemos con el juego. Me gusta bastante el arte visual, estético visual. Juega bastante con unas paletas de colores muy interesantes. Un estilo surrealista clásico que me hace acorrer a aquellos cuadros renacentistas de... Ahí, ahí empezó. Ok, creo que no empezamos tan bien. Veo que se me está trabando. Todo fue una mentira. Macros nos vendió una visión en la que nunca creyó. Ahora lo vemos fluido. Pensaba destruirnos, solo que aún no lo sabíamos. Éramos guerreros, pero él nos volvió el uno contra el otro. Hermano contra hermano. Hoy esto me hace acordar a Age of Mythology. Qué hermoso juego. Y a pesar de todas las manobras y las estrategias, al final el vencedor sería él. O yo... ¿Quién soy yo? Oye, qué buena. Qué bonito. Me gusta. Me gusta. Me gusta bastante el aspecto visual del juego. Se nota que le han puesto bastante detalle. Bastante entusiasmo en los detalles. Bastante ganas. Bastante trabajo. De haber sido hecho con acero nacional. Oh. Ay, mi madre. Eso sí que está bien alto. Es el día. Macros fue el guerrero superior. Oh. Y afuera, para abajo. Se hundió más que cuando terminé con mi ex. Alá. Me dio por muerto. Pero sobre eso no se acordará. Y entonces morí. Pero viví. Macros cree que la guerra triunó. Pero nuestra lucha solo acaba de empezar. Ah, me gusta como se oye. Se nota que hay bastante ira. Bastante frustración. Bastante venganza. Bastante ganas de matar a los demás. Se oye que va a estar interesante. Va a estar bonito. Va a estar bonis. Oye, qué bonito. ¿Esto qué es? ¿Animación o Yesingame? ¿Qué? Oye, esto corre la... Esta cosa está corriendo. Esto no será fácil. Dentro hay mil hombres defendiéndola. Si alguien puede entrar, este es Orin. Ah, ya lo que decía. Sabes lo muy importante de esta misión. El arma que necesitamos está dentro del templo. Señor. Pueden contar con nosotros. Vosotros dos ir por detrás. Yo me ocuparé el frente. Ah, ya decía. Que esto está corriendo la RX 580. Qué bonito, pero... A ver. Primero creo que entramos a configuración. A ver qué onda. A ver. Reanudar. Configuración del mando. Ajusta. Escanjear código shift. Elegir personaje. Ah, configuración del mando. Escanme el mando. Pero yo no estoy jugando a comandos. No hay teclas. Mmm... Apuntar técnica de arma. Bloquear. Plantar. Estandarte. Giro rápido. Visión espiritual. Moverse. Correr. Furiar. Conte. Cámara. Fijar el objetivo de río. Piedra de vida. Cambiar arma. Intractuar. Esquivar. Ataque fuerte. Aque débil. Opciones. Ajustes. Ah, ya. Sensibilidad en ratón. Sensibilidad en eje. Invertir. Invertir eje Y. Asistencia de mira. Eh, van a bajarlo. Fijación suave. Curvas de mira. Omitir escenas. No. Obvio que no. De que. No se. Nunca he entendido eso. Si he visto alguna vez. Amigos que juegan. Y le dan omitir, omitir, omitir. Todos. Y se van de frente a jugar. Y luego termina el juego. Y. Están tipo. Que. Que. Por qué lo mató. Eran enemigos. Oye. Ese no es hermano. Bueno. Omitir tutoriales. No. Eh. Es interesante verlo. Ver resolución de enemigos. Indicadores de enemigos. Fuera de pantalla. Interfaz de combate. Cámara objetivo. Video. Resolución de pantalla. Oh. Ja, ja. Mil ciento dos ochenta por sietecientos veinte. No. Me deja meterle más, no. Oh. Que mal la onda. Ah. Es que está. Es que estaba en ventana, pues. A ver. Y ahora si metemos. Mil ciento dos y seta. Genial. Vas a sufrir. RK Kah 50. Sí. Y después. Voy a estar llorando cuando se queme. Sincronización vertical, no. épico, 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 todo épico brillo, creo que le subimos un poco porque ya saben que cuando se renderizan los videos, pierde un poco el color foque en movimiento activado bueno, voy a dejarle, efecto bloom no, esto no me gusta bueno, aunque me gusta un poco más que el efecto eso borroso, como se llama blur, blur, no audio tengo que guardarlo pues, ya, salvar audio, volumen general música supongo que no debería haber problema vamos a bajar un poquito la música español a España, tío vais a flipar, tío español a latinoamérica flipamos, tío vaya a flipear con este idioma, tío o español a latinoamérica oh, sí, nena ya, subtítulos tamaño en los subtítulos vamos a subir un poquito adaptación de subtítulos ¿cómo es esto? no, no, sí, no más a ver, vamos a salvar controles acá está adelante, atrás, derecha, izquierda interactuarse correr, shift izquierda evadir barra espacio combate ahí ya botón izquierdo del ratón derecha bloquear bloquear con Q ya técnica de arma E cambiar arma no sé para qué veo si a los finales luego ni me acuerdo pero bueno es para hacernos una idea activar furia de arco intervisión espiritual piedra de vida color cada estandarte derribo ya red controles ya todo está bien ¿no? eso creo que es privado ups sí bueno en fin más normal lo muestro porque confío en ustedes babies a menos que esto esté viendo a mi ex creo que debería editarlo ya bueno ajustes canjear código shift elegir personaje crear personaje nuevo mmm ah ya creo que eso es para cargar personajes de este de otras cuentas ¿no? pero bueno en fin empecemos de nuevo esto ya lo hemos visto así que creo que lo vamos a pasar de largo todo fue una mentira yo lo no lo mi ex ya bueno entonces este cortamos esta parte del video y regresamos retomamos hasta el inicio de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo Bróder contra bróder Y a todos los manoeuvres y toda la estrategia En el final, será que sea yo o él Mácaros fue el mejor guerrero ese día Mácaros fue el mejor 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 Vamos acá nuevamente, para moverte, para mirar. Como que se me traba por ratitos. Supongo que es el que le estoy exigiendo demasiado a mi tarjeta gráfica. A ver... ¡Oye, sí! Tal vez deberíamos bajarle un poco. ¡Nah! ¡Que sufra! No, yo se voy a hacer que después va a sufrir por... ...tener que comprarme otra, por lo caro que esté. ¡Ah, mira! Todo es destruible. ¡Qué genial! Entonces destruye todo. Así como mi ex destruyó mis sueños. No, ya. A ver, entonces... Sí, mira, está sufriendo un poco. Vamos a bajarle un poquito, creo. A ver... ...es video. Preajuste de calidad. Alta. Distancia de visión. Creo que le bajamos un poco. Calidad de la sombra. También un poco. Anti-solapamiento. Detalle de textura dejamos épico. Procesamiento. Calidad del follaje. Ok. Realmente no lo dejamos en idioma español. Si no, ya. A ver. Eh... Alta creo que lo dejamos, eh. A ver, vamos a intentar así a ver qué onda. A ver, ¿y ahora? Sí, parece que va más fluido. Nodo de fase. Apunta al nodo de fase activo azul. Mantén oprimido C para teletransportarte. Ok. Oye, qué bonito. Mira, mira. Ok, ya nos vamos a regresar. Quería saltar hasta allá. Oye, qué bonito. Ah, nos transportamos hasta allá. Oye, qué genial. Qué buena pinta. Me hace acorrer un poco a los juegos que jugaba mi primo. Eh... No me acuerdo el nombre, pero era así tipo también... Con esos bichos y que tíos espadazos. Oye, qué genial. Qué genial. Y pensar que alguna vez la RX 580 fue... Como que casi por ahí... De medio para medio alto. Je... Y ahora la RX 580 es... Está por debajo de lo básico, ¿no? No. Cómo han pasado los tiempos, caray. Acá dentro de unos años ya no va a aceptar... Un RX 580 para jugar Candy Crush. Ah, podemos correr hasta allá. Ah, podemos correr hasta allá. Pero vamos a chequear por allá a ver qué hay. Por si no lo saben, sí es la primera vez que ven uno de estos videos. Soy de las personas a las que les gusta explorar todos los mapas. Todo lo que hay en un mapa. Bueno. A menos que sea un mapa tan exageradamente grande como el de... Red Dead Redemption. Entonces ahí sí faltaría tiempo para explorar todo lo que hay en un mapa. Y... Creo que ya sería cuestión de hacer otro video, ¿no? Pero usualmente cuando son juegos así chiquitos, pequeños... Me gusta verlos. Me gusta disfrutar de la calidad del juego. Del empeño que le han puesto los desarrolladores. Bueno, al final como que para eso no se compra un juego, ¿no? Para disfrutarlo. A ver, vamos hasta allá. Saltar para Bridge. Saltar... C para soltar sobre Bridge. Ahora sí ya puedo saltar. Ni sabía que estaba ahí, pero igual le metimos. Un espacio más. ¿Eso se puede romper? Sí. ¿Por qué rompemos? ¿Nos da algo? Me está impresionado. Image. Left. Tombstick. Y... Para correr. Ah, ya. Supongo que se refiere a algo de Sheep. No importa. No importa. ¿Pero qué son eso? ¿Moneditas? ¿Algo? Encuentra la entrada... Al templo de la Forja Solar. No sé. Yo sigo destruyendo todo. Así como me destruyó Misui. Ya. A ver. ¿Qué hay por allá? F. ¿Qué podemos hacer con F? F. F para realizar. F para realizar. Pero... Emper e rotulado. AAAAH Ese Kun no te está viendo. A esta calidad, con la ajusta XRX580 lo aguanta. Tiene su rato sin que se traba. Espacio para evadir enemigos. No podemos soltar ataques especiales. Ahora entiendo por qué algunos lo criticaban. El juego sí es bastante... Aunque ahora que me acuerdo sí leí algunos comentarios que dicen que el juego está muy mal optimizado. Bueno, usualmente esos comentarios de que el juego está muy mal optimizado son de los que tienen una tarjeta de hace... Presionó R para recuperar salud. Atrás... Tu piedra de vida tiene tres cargas que se rellenan. Recoge el globo de salud. Ah, ya esa era piedra de vida. Tienen una tarjeta de hace 20 años y solamente porque no le corre el juego con esa tarjeta ya piensan de que está mal optimizado. Es como que acá dentro de 10 años un juego que no me corre la RX 580 yo diría... Ah, no, ese juego está especialmente optimizado. Aunque bueno, hay casos y casos, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que ARK... Bueno, no sé cómo sea ahora. Pero antes gente con una 20-80 o una 20-80 TDI le corría pésimo. En fin, ¿qué más da? Sigamos destruyendo enemigos y aplastando y cliqueando y matando a todos. Eso, uy, qué hermoso. Me gusta la calidad de efectos. Es bastante relajante el machaca... El machaca mouse. No pueden decir botones porque no están jugando con... ¿Qué es esto? Sí, a veces me ha pasado que me quedo dormido en el trabajo. Si les contara. ¿Qué es eso? Para bloquear con tu... Ah, tengo escudo. A ver, vamos a poner a prueba. ¡Uy, qué bonito! A ver, otra vez, otra vez, otra vez. ¡Vamos! ¡Oye, qué genial! A dormir, amigo. Ya. Me mandaron a dormir. Me gusta eso de que cuando chocan ambas espadas se crea ese efecto. Mira, tengo un escudo puesto y no le hace nada. O sea, eso que el escudo rebota es cuando lo pongo creo que ni bien lanzan. Ah, ya sé. Oye, qué hermoso. Me encantó eso. Supongo que estas cosas destruibles nos dan orbe para algo. Salud. ¿17 de qué? Ni idea. El único problema que le veo que se me trabe de esa forma es cuando hay un jefe contra los cuales luchar o algo. Mantén presionado Q para apuntar, para arrojar tu escudo. ¡Oye, qué bonito! Ah, no tengo poder de lanzar escudo. Ah, tiene que recargarse el escudo. Ya veo. Sí, definitivamente va a ser un problema eso cuando hay un jefe. Tengo que ver de... Bueno, tenemos que cambiar la configuración. Creo que de repente la bajamos a medio. Aunque parece como que cuando ya carga el efecto y lo siguiente... Apunto el nodo de fase... Allá. Decía que una vez que ya cargó el efecto, la siguiente ya no da ese error. O bueno, ya no se queda atrapado de esa manera. A ver, veamos contra los siguientes enemigos. ¿Qué hay por acá? Nada. Veamos contra los siguientes enemigos. Y si se nos sigue atrapando así por ratitos, entonces... Entonces ya le bajamos a la calidad. Deberíamos poder soltar algún efecto. Unas cadenas del Olimpo. Ah, no. Es verdad que ese es otro juego. Esto me hace correr a un goto a fugar en el que tenía que destruir esas cosas para que me den horbes de vida. Ataque de poder rojo. Ataque de poder rojo. Los ataques de poder rojos no pueden pararse ni bloquearse y siempre te derriban. Está bueno. Evádelos. Oh, me mando a casa. Oye, qué bonito. Me estoy acercando. Buena suerte, Orin. Sí. Orbes de vida. A ver, vamos a probar de bajarle. Ajustes. Vamos a probar con alta. A ver cómo nos va con alta. ¿Tú quién eres? No lo sé. Pero mejor te metemos un espazo primero y te preguntamos después. Mini engendro. Oye, recién me di cuenta de esto. Miren, qué bonito. Oye, sí, está bastante hermoso. Oye, qué belleza. Sí, ah. Bonito, bonito, me gusta. Buen apartado visual. El juego como que ahí, ahí, ahí. Más o menos. Veamos si de repente sacamos algunos efectos después. Un hombre entra al templo del séptimo santuario. Creo que vamos a tener que seguirle bajando. ¿Qué? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hala! Bueno, creo que tenemos que empezar A evadir, iba a decir Oh, la primera me estampa Para... Oh, oh, ya sé, ya sé que vamos a hacer Vamos a hacer Ah, ya, cuando recarga eso Oh, oh, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo La primera vamos a evadirle Iba a decir que la primera íbamos a evadir Y la segunda íbamos a aguantar ¿Qué pasó? Sí, se mostró un poquito Creo que tengo que bajarle un poco más todavía Se quedó buggeada la mira ahí ¿Qué pasó? Bueno, ya se descubrió al menos Hola, Orin Sabía que volvería a verte algún día Y sabes por qué estoy aquí Eso estuvo feo, pero se vio bonito Bien, entonces decía que le íbamos a bajar A uno, ¿verdad? A ver, a medio A ver qué onda Esto ya es medio Tiene una pinta de ahí Veamos si se traba Morfopiedras Las morfopiedras son un botín no identificado Y tienen cinco rarezas Comunes, inusuales, raras, épicas y legendarias Ok Equiparte con un arma El poderío aumenta el daño de tu arma La vitalidad mejora tu salud máxima El espíritu mejora la recuperación de tu piedra de vida Ok Mejora tus armaduras de placas valorianas Insertando aumentos en sus consideraciones de aumento únicas Ok En estos momentos tienen tres afinidades posibles Rojo, verde y azul Solo pueden colocarse en modos neutrales o coincidentes Cada aumento tiene una cantidad de absorción de poder Tu absorción del poder total no puede excederse La capacidad de poder de tu armadura de placas valorianas Está bueno ¿Qué es esto? No ¿Qué haces? Pero ¿qué pasó aquí? Pero ¿qué pasó? Yo estaba en el menú Y a ver, ¿qué onda? Ah, inequipado Daño Nah ¿Qué es esto? Nah Pero A ver No, era con I, ¿no? Armería Piedras de vida Anillos Manes Amuletos Extendarte Aumentos Habilidades Cuadrícula Habilidad de combate Gasta puntos de habilidad Para desbloquear una más habilidad de combate Siempre puedes recibir los puntos de habilidad Después Técnicas de arma Presiona E Técnica del norte Presiona técnica del sur Oh, ya veo Nivel 1 Sincroniza bien Y después de los ataques con arma Para liberar un ataque ¿Qué es eso? Sincroniza bien Clic Izquierdo Después de los ataques con arma Para liberar un ataque Y cancel Ah, ya veo Volviendo a los enemigos Con tu arma Con la carga completa Cambio de arma Para liberar Está bueno Ah, ya tengo un punto Puedo utilizarla en qué Está bueno Recursos Aspen fundido En las profundidades de la tierra Los Vargi Buscan minerales Que fueron enriquecidos Con Aeterum Aunque usan estas piedras Para aumentar a su chamán En el reglo divino Podría ser más con ellas El jazpín fundido Se encuentra en Betas Madre del reino de la tierra Núcleo de armadura Valoriana Acero valeriano Recursos De fabricación El núcleo de armadura De placas Valoriana Es un recipiente Que contiene a Aeterum Puro Fabricado específicamente De un fragmento Del cuerpo Arruinado De cosmera Es un componente Esencial Para fabricar Cualquieras armaduras De placas Valorianas Los núcleos De armaduras De placas Valorianas Pueden ganarse Como recompensa Por recuperarse De soldados Caídos Social Supongo que De ser Ya Kodiche Ala También tiene Bueno Ser el motivo De algún día Ser un Kodiche Ahí vamos Viendolo Por si acaso Alguien quiera leerlo Ya pausa Nomás el video Si no De repente En algún momento En algún punto Haré Un Kodiche Haré un video Del Kodiche Así como De Doom Eternal En ese momento Esto no lo vimos Bien Así como De Doom Eternal En ese momento También De Este juego Godfall Méritos Bueno En fin Oye Que bonito A ver Y Ah ya veo Por fin Ya tiene sentido Que todas Esas cosas Que agarremos Después De romper Se pueden utilizar Porque Se pueden utilizar No Ah si 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 se pueden utilizar Pero solamente Los que son Rompibles Por ejemplo Estos Este Vaya Estos amarillos Son los rompibles Azules Si También Todo es rompible Acá Ya aparece Tu ex Con tu corazón Oye Que hermoso Ah ya sé Que vamos a hacer Aquí Vamos a lanzar El escudo No Definitivamente La RX 580 Me parece Que está bien Para calidad media Más Como que ya Empieza A tener Esos pequeños Como se le dice Eh Cortes O bueno De forma Más simple Y resumida Se empieza A la mierda Bueno La tarjeta También tuvo Buena vida No podemos Pedirle tanto A ver A ver ¿Qué hay por acá? El monolito Es un arma Como el otro Tiene Poder Reformar La realidad Y Y Tu hermano No controla Que se tiene Poder Dios Tú solo eres Un hombre Y no Y no Lastimado Por cierto Ay Por qué Ese tan Brusco Por aquí Hay mucha gente Mejor Nos vamos Por ahí No sé Cobarde Vale Para allá Bueno Sorpresa Que Ala Hasta en mínimo Se me traba Que feo Ay Yo solamente Le paro un cofre Oye No, no Está en medio ¿No? Pero en medio Se me traba O sea Que este juego Si Realmente Era bastante Tragón De De gráfica Como dice Con visión Arma Ahí veo Este que se puede Romper Y eso Quien son Buenas Por acá Pasa La 35 ¿Qué? Bueno Creo Que no ¿Qué pasa con Este? ¿Por qué Tienen tan Buenos escudos? Yo que Quiere Entra Y Para todos Hijo Hijo Se me hace Que no Sea Poder Así Que Casita Protector Carmesí Uno Versus Uno Ah Mira Se Recupera Creo Que No se Puede Recuperar Después De eso A ver Si te Sigues Recuperando Después De esto Oye Mira Tengo Pasos Sensuales Eso Me hace Acordar Cuando bailaba En el Colegio Si hacemos Daño Con eso A ver Por acá ¿Qué hay? Más Esto Para romper Esto Para agarrar Nada Por aquí Apúntalo Es fácil Qué Posición Llega Anillo El Caballero ¿Qué Estamos Agarrando? Aguja Convicción 26 EPS De Fuego Está Bueno Algo Algo Por aquí Armería Mitología Amuleto No Ya Que Nos Oh Ya 20 Poder Nos Pone Más Potentosos Está Bueno Pero ¿Cómo Hago Para Cambiar Entre Esas Armas Bueno Y ahora Averiguaríamos Por ahí Allá Así se Hace Oh Con Ambas Qué Bonito A ver A ver A ver A ver Vamos a poner Prueba Nuestras Armas Lo mandaron A volar Esto no puede ser No puedo usar las armas así ¿Por dónde? Allá Pero espérate, vine de ahí Allá, por allá Oh no Sí Ánimos de bronce Ánimas de bronce Como que hace más daño, pero No puedo utilizar Esa habilidad que aprendí Ya, a ver Habilidades Presiona Justicia ciega ¿De qué trata la justicia ciega? Ah, 26 Más 7% de velocidad de carga de técnica de arma Destruye armaduras No, me gusta más ese Oye, qué potentoso Ya, y ahora acá ¿Para dónde? Supongo que por allá No, seguimos Aquí es para aquí Oh, ya Qué bueno Pero se demora mucho Qué buenísimo ¿Qué? Oh, ya veo Es la vida, ¿no? No, ya veo Ay, con esto Rompemos la armadura Ya Ah, está interesante Lo único que no me gusta mucho Es tener que romper todo esto Para poder encontrar lo interesante Pero Ah, bueno ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida de un Héroe caído En batalla Ya Ánimo de bronce No, no Las rojas no se pueden bloquear Tómese No, no, no Ahora sí Tom Deje que tome Oh, y ese mazo Sí que está bien bueno Eso no solamente Que está grande Sino que se ve Que está bien bueno Eso dijo ella Bueno, a ver Sigamos rompiendo A ver qué encontramos Por acá Eso Si rompemos todo eso No, no se puede Entonces sigamos por allá Destruye almas Usa Para convertir una parte De la salud del enemigo En acumulación Destruye almas Ok Usa Para infligir daño Destruye almas En la acumulación Destruye almas Del enemigo Oh, ya veo Yo entiendo Con uno Acumulamos Almas Y con el otro Podemos usar Por atrás La tradición ¿Dónde se fue? Estamos por aquí Aunque le era Un tío con el masazo ¿No? ¿Qué es esto? Piedra De Aetherium Rota Ah, mira Podemos correr más rápido Mi nombre es Tomaso Y soy el mazo Y soy el mazo Qué bonito Tome No Ahora me toca a ti Mandarte A la camita A la camita ¿A dónde tú? ¿A dónde tú? Eso Tome Y a la próxima Y a la próxima Vaya Que venía A su abuela ¿Existe esa palabra? No Bueno De repente Un día Estos La raya Lo ponen en su diccionario Pone cualquier cosa Pone cualquier cosa Ya últimamente ¿No? A ver A ver A ver Nada ¿Qué hay aquí? De repente De repente Con el mazo Podemos sacar Más rápido Oye Sí Y genial Me gusta Me gusta Bueno Solamente sirve Para cosas Oh Ya Vete Ya Eso no es justo Ah Eso no es legal Cuenta De Terum Endurecido Salto Por un costadito Insonado Esto ¿Qué es de fuego? ¿Puedo pasar por aquí O sí? Sí Sí Podemos ¿Por acá? ¿Qué hay? No Solamente Esos Ah De ahí hemos venido ¿No? Verdad ¿Verdad? Estas escaleras son las más tranquilas que encontraste ahorita en el juego ¿Bajamos o subimos? A ver Bajemos Parada con el escudo Parada con el escudo Si tú ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah sí Sí Sabemos eso A ver A ver A ver ¿Dónde va? Oh Qué buena Qué buena A lo final eso era lo mismo creo no, 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 no era lo mismo, cállese, que candaloso, oye que bonito, tú también, que hay aquí, y entonces supongo que por otro lado, ahí arriba en la escalera también había, debería haber algo, ¿no?, en teoría, en teoría, como le decía, en teoría, no, hemos sido engañados, bueno, entonces vamos a ver qué onda, es esto, no sé, pero toma también, a dormir, chiquito, si todos estos se despiertan, va a ser bien intenso esto, bueno, esperemos que no, bueno, al menos no fueron tantos, no, 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 nadie más, ¿verdad?, ¿alguien más quiere hacerse el héroe?, ¿no?, bueno, ¿qué es eso?, no, ¿qué es lo que haces? ¿Vivian todas sus fuerzas?, dímelo, En el camino voy destruyendo su palacio, me agrada, me agrada. Felizmente nada vengativo al hermano. Bueno, cualquiera buscaría venganza, sí. Lo lanzan desde el alto de la torre Eiffel. Le hago Titicaca, ¿no? No sé cómo llegaría de Francia hasta Bolivia, pero bueno, esa es la idea. El impacto. Tome, tome de nuevo. A casa. No hay más. No, ¿verdad? ¿Y ese abajo qué es? Oh, ya veo. Un cofre. Cura velas, ¿no? No hay más. No hay más. No hay más. Que onda contigo. Oh, ya veo No, no Quieres recuperar vida Oh, ya veo Eso del 0-1-3 Son las veces que podemos recuperar vidas No es que sea Nuestra barra de vida en general Oh Oye, pero Vengo por la venganza Mira, se quedó a un golpe Eliminarlo Ya, ¿y ahora por dónde? Venimos por ahí Supongo que deberíamos seguir subiendo ¿Vimos por ahí o subimos por el otro lado? A ver, primero veamos armas Menos 20, menos 20 Más 26 Ese es equipado, ¿no? Carra de técnica de arma Eh, ¿por qué no? Empezamos con espada y terminamos Con el mazo bien grande Bueno Como sea que se oiga Prefiero la espada Aguja como una espada larga Lamento de la esperanza Inusual espadas dobles Aunque este también se ve bonito Aguanta, ¿este es el que habíamos usado? Si, ¿no? Yo también sé hacer eso Oh Ya, cobarde Deja cubrirte A ver, cúbrete de esto Adiós Nada más, ¿no? Ah, ya Entonces el camino era por la otra ruta Y este era solamente para agarrar Estas cositas Piedra de tirón rota Y tenemos por acá Armería Piedras de vida ¿Qué es esto? Vamos a equiparlo Oye, está equipado Oh, oh Habilidades Ah, tengo un punto de habilidad Técnicas de arma Ataques de polaridad Técnicas de arma Ataques de polaridad Yo creo que esto está bueno A ver, a ver, a ver No No Estandarte, anillo, talismán Cosméticos, armadura valoreana Ah, no tengo skins Furia de Arconte Ok, con Z No tengo Furia de Arconte Aún no estoy lo suficiente furioso Aunque Ah, no, verdad que vimos que no teníamos más Bueno, sigamos entonces Sigamos rompiendo algo más, total Rompe las cosas, Simulator Esto es como si fuéramos gatos, ¿no? Vamos rompiendo todo lo que encontramos en el camino ¿Qué piensas si Macro sucede? Él se convierte en un dios Sin momento el cono conocemos, llegará a su fin Tengo que tener razón ¿Qué robas, compas? ¿Qué hace? Me manda a volar Demoraste mucho, compa Demoraste mucho, compa Adentro tengo más en el templo Ok Pura destrucción es esto Pura destrucción es esto Me gusta Aunque preferiría luchar con enemigos para Conseguir cosas Pero eso es un poco la antigua usanza Orbe llamarada solar Sobrevisto a que se agote la cuenta Regresiva, derrota tantos enemigos como puedas para obtener mejores recompensas Está bueno Ah, ya, tengo que activarlo Ah, no es algo de que rompamos y lo agarramos así De forma automática, sino que tenemos que ir a agarrarlo Oye, qué espesos Oye, qué espesos Bueno, a ver Oh, rojo, 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 rojo Rojo no podemos esquivarlo Ni aguantar el golpe 22 segundos Ah, ya si duramos el tiempo Lamento de la esperanza Arma A ver Mmm Mmm No, esto no Mmm Ya, a ver, veamos Esto no teníamos Ah, no, era convicción Ah, no, era convicción Eh, la inusual espadas dobles ¿Qué onda? ¿Qué onda? No Comparar con esto ¿Qué es lo mismo? Haz Va, qué estafa Encanta tu equipamiento para mejorar su rareza Los aumentos de objetos comunes no pueden encantarse Está bueno ¿No? ¿Y eso qué es otro capítulo, otro escenario? El guardián Pero te ayudaré con una misión Pero te ayudaré En una condición Te abriré con una misión ¿Cuál es? ¿No te gustaría abrir? Ah, mientras que pueda mantener mi honor Inocencia salvo todo bien Mmm Hay algo que no me queda del todo claro ¿Cómo es esto? Por Misiones Exploración Coiche Recursos Habilidades Bueno, sigamos El guardián ¿Qué es el guardián? Ah, de verdad que rompemos y tenemos que agarrar luego Ataque peligroso Ataque peligroso Pero un ataque peligroso So... Ah, para Para un ataque peligroso para aturdir a un enemigo durante un periodo prolongado Cuidado, lo que da un ataque peligroso te aturdirá y te volverá vulnerable a atacas adicionales Eh... Este medio ya lo veo mucho más fluido Ya no se me ralentiza, no se me pone ahí No se le lengua la traba al juego, así que... Parece que está mejor No se me duele el controlador No se me ralenticen No se me pierdan el salazudo. Oh. No hay orbes. Oh. Así que te gusta. No. Iba a decirle así que te gusta jugar duro, pero ya veo que sí. Ah, ya veo. Mira, ya hay un orbe de vida. Estaría bueno poder agarrarlo. Oh. Necesitamos agarrar ese orbe. Pero para eso... Ah, ya lo vamos entendiendo. Oh. Que elemento lo pude agarrar. Oh, 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 oh. Ja, ja. Y tan bonito que sí ver eso. En lugar de... Este... No, 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 no. Me estoy quemando. 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 Me quemo. Me quemo. Aunque se dé genial, ¿no? Pero no... No... No es pinta de que esté sacando un superpoder Saiyajin. Es que me estoy rostizando. No. A casita, hijo. O tal vez yo me voy a casita. ¡Ja! No, 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 no. Oh... Mira tan cerca que estuvimos. ¿Qué? ¿Qué pasó? De nuevo? ¿De nuevo? ¿De nuevo? Ay ay ay, bueno ya aprendimos la lección. Vine por ti de nuevo. Si, soy targo como un amor. Ah, no puedo parar con el escudo. Oh, ya veo. ¿Qué? No sé que te hice guardar a ti mismo. Va. Si, si, ya sé que perdimos contra el guardián. Pero hagamos como que eso no pasó. Quejejo. Todo se cae a pedazos. Iba así como en mi relación anterior, pero... Es un chiste muy usado. Y loli. Tu atributo de vitalidad aumenta tu salud máxima. Esto de los jefes sí me parece bastante interesante. Al menos es como que lo único de... De lo que no tienes que ir rompiendo cosas alrededor. ¿Qué es esa nueva armadura? Bien hecho, Orin. Bienvenido. Séptimo Santuario. Habla con el séptimo santuario. Y no hay para hablar con el... Necesitamos hablar con los antiguos seis santuarios para hablar con el séptimo. No es verdad. Creo que más bien vamos a hacer algo. Vamos a equipar acá el martillote. No, acá esto. Ya, ahora sí. Ahora sí tiene mejor pinta. Aquí estoy, Santuario. Dime lo que necesitas. Macros tiene casi el poder de un dios. Si pretendes derrotarlo, tu plan debe ser impecable. Y yo puedo crear un plan así. Confía en Macros una vez. Ahora tú me pides confiar en ti. Solo hasta que Macros sea vencido. Ya lo verás. Ah, sí no estoy de acuerdo. Viste a mí porque no tuviste otra opción. Ese es tu camino. Déjame guiarte. No me traiciones, Santuario. Hay demasiado en juego. Ah, tu primera armadura. Aún la fabricamos. Ay, ay. Armaduras Valoriana. Cada armadura de placas valorianas se inspira en uno de los arcontes. Cada armadura de placas valorianas proporciona un rasgo pasivo único, una habilidad de furiar continuo en consideración de aumento. Cambio de armadura de placas valorianas a Santuario entre misiones. A lo largo de tu travesía, consigue núcleos de armadura de placas valorianas para construir más esas armas. Recolecta de las dos armaduras de placas valorianas. Fénix. 10% de probabilidad de infligir quemar. Furia Arconte. Z. Afecto de activación de Furia Arconte. Libera una onda de choque que inflige 48 daño al fuego. Durante la Furia Arconte. 90% de probabilidad de infligir quemar. 100% de daño al fuego afectado por quemar tus ataques. Infligen daño al fuego. 10 de nuclear. Nura Valoriana. Jaspe. Sí, aumentos. Bueno, pues vamos a fabricar si no hay de otra. El Arconte de la Resurrección te acuerde. Oye, qué bonito. Fénix. Ya está. Ok. Y vamos a equiparnos esto. Y esto, ¿verdad? Más de 1.300. Más de 6% de daño. Oye, qué genial. Ah, ya. No habíamos terminado de equipar. Vamos a hacer algo por acá. Amuleto. Un talismán. En realidad. Otros anillos. Tampoco. Mmm. Talismanes. Amuletos. Estandardes. Nada de verdad. Bueno. Ya estoy séptimo. Y ahora para dónde. Espadas dobles. Izquierda, izquierda, izquierda. Izquierda. Como ataque débil. Izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda. Pega con libertad tus armas. A ver. Izquierda, izquierda, izquierda. Allá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Derecha, derecha, derecha. Oh, ya. Derecha, derecha, derecha. Ataca arremetida. Shift. Oh, ya. Usa tus técnicas con armas. Se acuerda con el tiempo. Eh, mantén. Técnica del Sur. Técnica del Sur. No tengo que empezar. Eh, para iniciar. Eh, mantén. Ya, pero no tengo. Ya, eh, mantén. Ya, eh, mantén. Ya, eh, mantén. Técnica del Norte. Técnica del Norte. Ah, bueno. Técnica del Norte. Sí. Podemos irnos A ver Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Y ahora comencemos por ahí, no sé No hay forma de irse De repente por allá O por aquí Entonces ahora para donde nos vamos Dentro del manolito Vamos al interior del manolito Una vez que estemos adentro Nos saldremos hasta acabar con un macros Llegaremos al reino de la tierra El nivel más bajo en el interior del manolito Macros aprende a usar el manolito Para convertirse en un dios Es un hechizo antiguo Los ritos de ascensión Este hechizo puede romperse Pero solo si lo conocemos Aquí en el reino de la tierra Hay guardado una copia de los ritos de la ascensión Custodiada por los hombres macros Decirle su base Y recuperle los ritos Tráemelos Y encontrarle una manera De romper el hechizo Y bueno, por qué no O tal